Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Iris, tarotista en colaboración con Wengo desde el año 2009 y bueno, hoy estoy aquí para daros unos consejos para cómo encontrar el amor en verano que bueno, para mí sirven también el resto del año pero vamos a centrarnos en el verano que es la época que estamos ahora bueno, para mí el primer de los consejos, uno de los primeros consejos y súper importante y súper primordial es quereros a vosotros mismos tanto por dentro internamente como por fuera externamente activaros vuestro chakra del corazón y conectar con el arcángel Chamuel y es súper importante para mí quereros mucho, mucho, mucho a vosotros mismos porque si no os queréis a vosotros mismos es imposible que os quieran los demás el segundo consejo también para mí muy importante ser felices vosotros por vosotros mismos porque a veces cuando me llamáis hay gente muy desesperada y quiere encontrar el amor y quiere encontrar el amor y piensan que el amor les va a dar la felicidad y van a ser súper felices porque van a encontrar un amor sí, sí es importante tener un amor pero para mí lo más importante es ser feliz por ti mismo si no encuentras el amor, chapo, súper bien pero importante antes de encontrar el amor creeros a vosotros mismos y ser felices por vosotros mismos porque si no, por mucho amor que encontráis nunca vais a ser felices ¿vale? eso sería el segundo consejo el tercer consejo para mí a nivel espiritual sería poner una habilita rosa y conectar con el arcángel Chamuel que en metafísica es el rayo rosa y pedirle que os traiga un amor duradero como un amor, que os traiga un amor ¿vale? el cuarto consejo para mí sería súper importante primordial también y básico cómo queréis que sea ese hombre o esa mujer cómo lo queréis que sea físicamente muy importante cómo queréis que sean sus ojos, su boca, su nariz, su pelo todo, cómo lo veis físicamente y cómo queréis que sea también internamente por dentro sus capacidades, su cultura, su evolución es muy importante también que sepáis qué es lo que queréis ¿vale? el quinto consejo sería pide y se te hará o sea, esto que ya queréis plasmarlo en un papel escribirlo y decretar y decretar y sobre todo creeros que ya habéis encontrado ese amor y dar las gracias poner en el papelito gracias Universo porque ya he encontrado mi amor y he tenido un nuevo amor y eso es también muy muy importante dar las gracias como que ya habéis encontrado ese amor el sexto consejo sería creeros creeros de verdad que os merecéis ese amor creeros que vamos que es súper importante porque yo sé que muchas veces también me llamáis y hoy dices que he encontrado un hombre pero tengo miedo no, 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 no o sea, no podéis estar con esa frecuencia porque entonces tal como ha venido se va a ir o sea, no es muy importante creeros merecedoras de ese amor es súper importante ¿vale? y séptimo consejo por supuestísimo también importantísimo estar todo el rato vibrando en una frecuencia muy elevada muy positiva muy optimista porque si no estáis en una frecuencia súper elevada todas las personas que atraeréis a vuestra vida van a ser de una vibración baja o sea, van a ser personas que tengan problemas que tengan baja autoestima que siempre estén metiéndose en follones que no sé qué nada a ellas mismas entonces es súper importante que esto lo tengáis muy claro tenéis que estar todo el rato vibrando muy positivamente muy felizmente poneros música poneros cosas que os activen la vibración para poder encontrar el amor otro consejo también súper importante para mí es salir porque muchas veces me dicen ay Iris pero es que si te va a salir si tienes escrito que te va a salir un amor te va a salir vale sí pero te puede salir en el año 2025 y no queremos eso queremos que no salga ya este verano con lo cual tenéis que salir salir a la calle sociabilizaros con gente hablar con gente aunque sea tomar un café salir 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 mucho 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 y si no queréis salir pues bueno la típica opción entrar en internet conocer gente es súper importante otro consejo también pues vestiros con colores bonitos rosas anaranjados colores positivos y maquillaros también con colores muy positivos y bueno pues esos son mis consejos para encontrar el amor en este verano y que también nos sirven para el resto del año pero bueno lo hemos lo hemos hecho para este verano y nada más desearos que paséis un feliz verano a todos los clientes de Wengo y lo mismo y dar las gracias a todos mis colegas de Wengo por darme la oportunidad de participar en este proyecto tan chulo y que nada muchas gracias feliz verano a todos y que encontréis el amor y si no lo encontráis ya sabéis donde podéis encontrarme en Wengo llamarme y que yo rápidamente os busco un novio o una novia y os digo por donde está y nada más un besito gracias y lo dicho que paséis buen verano chao y y Gracias por ver el video.